Hola futboleros, este lunes por la tarde arribó a la ciudad de La Paz, la Universidad Católica de Ecuador, rival de Die Strongheads este jueves por la Copa Libertadores. A su llegada al aeropuerto habló el técnico de la Católica e indicó que estudió muy bien al Tigre y buscará la clasificación jugando en el Hernando Siles. Sabemos que jugó el Clásico el día de ayer, que realmente perdió, pero bueno, no tomamos solamente ese partido, analizamos también el partido que jugamos con nosotros y los que vinieron jugando con Plaza Colonia y los que jugaron en condición de local en el torneo boliviano. Sabemos que es un equipo ordenado defensivamente, que tiene jugadores de calidad arriba, si bien sufrió las bajas de pros que no va a poder estar, tiene un jugador como Amaral que maneja bien la pelota, tiene un jugador como Triverio que tiene experiencia, jugador en México, en el torneo argentino, en torneos competitivos, así que sabemos que es un equipo que tiene un poderío ofensivo interesante y que es muy ordenado tácticamente, así que como hicimos con Bolívar, venimos a hacer nuestro partido, a tratar de hacer un partido inteligente y bueno, sabiendo que ellos son los favoritos, pero nosotros tratando de dar el golpe. Profe, ¿qué es lo más difícil de definir la serie de visitantes? Yo creo que ahora con el cambio de reglamentación de que el gol de visitantes ya no es factor de desempate, me parece que da lo mismo definir de lo que hay de visitantes. Al igual que dijimos con Bolívar, nosotros también somos un equipo que está acostumbrado a jugar en la altura, así que esto tampoco va a ser un factor determinante. Sí, la calidad de los jugadores, sabemos que ellos se armaron, armaron un plantal, igual que Bolívar, para clasificar a fase de grupo Oliver Torri para pelear el torneo boliviano, estamos jugando ante uno de los clubes más grandes de Bolivia junto con Bolívar, se notó allí en el Clásico por el aforo que hubo en el estadio, esperemos que el día de mañana sea un aforo igual para que el partido tenga el marco que merece. Y nada, venimos a... sabemos que algunos ya piensan que estamos eliminados, pero nosotros venimos a hacer nuestro partido, la llave está abierta y venimos a hacer nuestro partido y a tratar de lograr esa ansiada clasificación a fase de grupos. ¿Es una ventaja ya haber jugado en el estadio Hernando Siles? Sí, no sé si una ventaja, lo conocemos, de haber jugado con Bolívar, pero también sabemos que en este país no ha ganado ningún equipo ecuatoriano, han sido solamente empates y derrotas, pero bueno, nosotros venimos, como digo, a hacer un partido inteligente, estamos confiados, nos hemos preparado para esto, y bueno, mañana será la hora de la... el jueves será la hora de la verdad. Pero Jorge, recién decía ganar y pasar, ¿no?, a los grupos. Sí, a ver, nosotros venimos a ganar, creo que ningún equipo venga a empatar o a perder, y más ahora que se cierra la serie. Si bien, vuelvo a repetir, la serie está abierta, como pasó con Bolívar cuando viajó a Quito, veremos que se quede para el partido, siempre, antes de analizar un partido, hay que ver qué disposición tiene el rival, sabemos que ellos del local van a tratar de salir a ganar, como lo hicieron en Quito, en Quito no es que salieron a defenderse, sufrieron la expulsión de un jugador y eso condicionó el juego, nunca es cómodo jugar con un rival que tiene un hombre menos, eso hace que se replegue más, pero bueno, sabíamos igual que tenía un orden defensivo mayor al de Bolívar, con esa doña de cuatro que arman, y bueno, trataremos de romper ese bloque defensivo y hacer nuestro partido. ¡Gracias!